Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches El gusto saludarlos, acá estamos en este día viernes Cerrando la semana con toda la información en Teleflash También por Cadena 3 El único noticiero verdaderamente tucumano Guille Buenas noches Daniel, buenas noches a todos nuestros televidentes Y bienvenidos a los 60 minutos Con la información más destacada de esta jornada Bueno, por fin llegó el viernes No viene el fin de semana tan esperado Gracias a Dios Por nosotros lo que trabajamos Sí, toda la semana, muy duro Durísimo, todo ¿Tiene fútbol este fin de semana? Pero como siempre, con vuelta olímpica si Dios quiere Ah, fama y ya Esperemos, esperemos lograr el ascenso El sábado También lo va a lograr Almirante Brown y Bellavista Que van a jugar el argentino B Nosotros la tenemos complicadita Tenemos que ganar por dos goles Pero bueno, hay fe, hay fe Sí, por favor Seguro que sí Bueno, Guille, ¿cómo la ha tratado este día? El último hábil de la semana Ya el día viernes ya se siente de una manera distinta Ya anoche comenzó distinto Fue a cenar con amigas anoche Sí, fuimos a cenar Que hasta tiene toda la agenda La previa del fin de semana Sí Bueno, nosotros también Claro, eso le iba a decir Nosotros también No se quedó atrás hoy Pero bueno, le voy a mandar un beso muy muy grande A mi mamá Bueno, sí Un besito grande para la mamá de Guille Que fue víctima De la inseguridad De la inseguridad De la inseguridad Le robaron el teléfono Le robaron el teléfono hoy a la mañana La verdad que ya es moneda corriente En este bendito Tucumán Pero voy a aprovechar la oportunidad Para mandarle un saludo grande a ella Y agradecer a Dios porque no pasó nada Bueno, pero usted tiene que compensar a la mamá Sí Ya, ir a comprar un iPad y listo Sí, no, ya está encargado Claro, por supuesto Un iPhone, ya sale un iPhone para ella Bueno, Norma Rieta, una fiel televidente nuestra Fue a cobrar su jubilación Esto ocurrió el día 15 de abril Hoy me lo contó Sí La asaltaron, la robaron A punta de pistola Le llevaron su dinero Justo que había cobrado ese día Así que un besito para Norma Arrieta de Arrieta Que nos ve todas las noches Esto ocurrió en calle Mitre En la ciudad de Famayá Es una locura A ver, a media cuadra del banco A 11 de la mañana Sí Realmente lamentable Bueno Comenzamos el desarrollo Con toda la información Tiene que ver con declaraciones De el diputado José Cano Quien pide la destitución Del fiscal Albaca Por su desempeño Y por sus últimas declaraciones En relación al caso Levos Es realmente lamentable Que la mayoría El perovichista De la comisión De juicio político Evite Que se desarrolle Ese proceso Y esa Ahí está la causa De que Albaca Hoy siga siendo Integrante del poder judicial La segunda cuestión Tiene que ver Con que esa impunidad Se sustenta En Digamos En la casa de gobierno El oficialismo El que le genera impunidad El que le da impunidad A Albaca Entonces la corte Bajo ningún punto de vista En su rol de superintendencia Puede Permitir que después Que un fiscal Durante 7 años Tuvo una causa No hizo absolutamente nada La propia justicia En su documento En el informe Que hace Con respecto a la labor De Albaca Entre otras cosas En sus conclusiones Dice que la labor de Albaca Fue O la mala labor de Albaca Fue la que Este Fue el resultado De que ese crimen Siga impune Y después nos enteramos A través de un informe Que hace Albaca Donde Plantea Dudas Con respecto Al Homicidio A la muerte De Paulina Levo Lo cual realmente Es lamentable Porque Todos los tucumanos Sabemos Que independientemente De las causales De la muerte De Paulina Levo Apareció varios días Después tirada A la orilla de la ruta Entonces Me parece que es Un fiscal Que no debería Ni un minuto más Seguir Este Prestando funciones Como fiscal Del Poder Judicial De la provincia De Tucumán La Comisión De Juicio Político En su momento Cuando no aceptó El pedido Decía que era Porque había presentado La renuncia Pero lo cierto Es que ANSES No le acepta Digamos Hay una falla En lo que fue La actuación De la Comisión De Juicio Político El alperovichismo Tiene un doble estándar En situaciones similares Se abrió un proceso En el caso De los camaristas Y en el caso De Albaca Tiene claramente Una actitud El Cito Terán Y las autoridades Quienes forman parte De la Comisión De encubrir Albaca Ellos deberían Deberían explicar Por qué encubren A un fiscal Sospechado De garantizar impunidad Al gobierno Entonces ¿Se protección En este sentido Absolutamente Absolutamente Si hay un informe Lapidario Del propio Poder Judicial Con respecto A la tarea De Albaca Como fiscal En la causa De Paulina Levo Un informe Lapidario Ese informe Es un elemento Suficiente Para que la Comisión De Juicio Político Tendría que haber actuado En consecuencia Y para que la Corte Inmediatamente Separe Al fiscal Del cargo Que tiene Como integrante Del Poder Judicial ¿Van a plantear Formalmente Este pedido? Bueno El pedido De juicio político Ya lo hicimos Formalmente Nosotros hicimos Aparte Una denuncia En contra de Albaca Por entre otras cosas Por incumplimiento De los deberes De funcionarios públicos Tengo entendido Que la doctora Llanoni Está llevando a cabo El proceso Y que se sustenta Repito No en Pareceres En miradas O en cuestiones Subjetivas En cuestiones Absolutamente Objetivas Que están En el informe Que el Poder Judicial De la provincia De Tucumán Hizo con respecto A la gestión De Albaca Hay elementos Más que Contundentes Y sustantivos Para que Albaca Sea inmediatamente Separado De su cargo Más información Y cambiamos Ahora de temas Porque el industrial Julio Colombre Estrasó un análisis De cómo podría Darse la Zafra 2014 En nuestra provincia Se comenta Que arrancarían Hasta el 10 de mayo Los ingenios Trinidad Y el ingenio Providencia De Arcor Sé que El próximo Lunes Hace Misa De inicio De Zafra El ingenio De la Florida En general Parece un poco Prematuro Como fecha De arranque No es un año En que haya Mucha caña Y es un año En el cual La caña Hoy está inmadura Los informes Del diario De uno de los Matutinos De Tucumán De hoy Es que El rendimiento Está El peor rendimiento De los últimos Cinco años Y Y además Digamos Habrá que ver Cómo están los pisos Para poder entrar Con cosechadoras Y demás Porque ha habido Mucha lluvia Llovizna En estos últimos días Pero bueno Esa sería La posibilidad De un arranque Más o menos Temprano De la Zafra ¿Este panorama Puede incidir Negativamente Para lo que es La producción De este año? Digamos que Sí y no ¿Por qué digo sí? Porque Estaba diciendo Esto del arranque Temprano Lo que se podría Decir Bueno Pero si vamos Muy tarde Y tarde Hay helado Hay muchas lluvias Lo que Perdamos ahora Es peor Perderlo al final Pero como la caña Es escasa Creo impensable Que la Zafra Se vaya a ir muy lejos Con el riesgo Que yo decía recién Mi opinión Es que no es bueno Pero creo también Que por ahí Hay situaciones Económicas De los ingenios Necesidades De arrancar Para seguir Moviendo La rueda Digamos Que explican Decisiones Que son No tan técnicas Sino de realidad ¿Tiene Ya cifras En lo que respecta A cuánto puede llegar A ser la producción De este año? Sí, la producción De este año En principio Decía Va a estar Entre 1.200 1.300.000 toneladas Y sujeto A dos cosas Si hubiese Heladas Muy severas Y tempranas Esta cifra Puede disminuir Y la otra Es No hay heladas Y El año Se presenta Muy propicio Para el crecimiento Y maduración De la caña Durante todo el año Y esta cantidad Puede subir Pero digamos Como un número medio Estamos bien En el 1.200 1.300.000 ¿Esto puede llegar A mejorar el precio O a empeorar el precio? No, creo que el precio Hay poca azúcar En el Digamos En el paso De la zafra 2013 A la 2014 No hay demasiado azúcar Y la producción De la Argentina No va a ser importante Con lo cual Este año No hay mucha Problemática De excedentes Porque La diferencia De caña No se hace azúcar Se hace alcohol Que tiene un precio Interesante Con lo cual Es probable Que no haya Excedentes de azúcar Y en consecuencia El precio Debiera ser Razonablemente Bueno También Sobre la zafra Azucarera Fue consultado El primer mandatario Provincial El gobernador José Alperovic Esta vaticinó Una zafra Muy buena Pero también Tomó en cuenta El factor Climático Abordó La problemática Educativa Mire Si no hay Helada Que por ahí Uno lo que está Teniendo miedo Yo creo Que vamos a tener Una muy buena Zafra En cuanto a cantidad Esperemos Esperemos que los ingenios Se pongan de acuerdo Para que el precio Sea bueno Iniciamos con un precio Bueno Pero también Como yo siempre Le digo Es muy importante Que los dueños De ingenios Se pongan de acuerdo Para que la bolsa El precio De la bolsa De azúcar No baje En esto Es fundamental El trabajo Que hagan ellos Porque Nosotros Producimos Más azúcar De lo que se consume En el país Entonces hay un excedente Que tiene que ir Una parte de etanol Que es el alcohol Para la nasta Y otra parte Tiene que ir afuera Para que el precio No baje Porque si hay más oferta Que demanda Automáticamente El precio baja Ayer hemos tenido Una reunión Con la ministra De educación De la importancia Que tiene Que todos los chicos Puedan recibirse De secundario Yo creo Que el desafío Es ese Tenemos un 98% De chicos Que se reciben En la escuela primaria Pero hay un 55% Solamente Que se recibe De la escuela Secundaria Es por eso Que estamos Trabajando fuerte Para tratar Que la mayor cantidad De chicos Puedan recibirse En la escuela Secundaria Para que a su vez También haya Más chicos En la universidad Más información Convocado Por el partido Justicialista Fue invitado A nuestra provincia El senador Aníbal Fernández Para bien O para mal Dijo que Después De Alperovich Hay una provincia Distinta A Tucumán Tiene un antes Y un después De José Alperovich Yo conocí Al otro Tucumán Que nunca dejó De andar A los tumbos Con una mortería Infantil Fenomenal Con desnutrición Con dolores De los profundos De aquellos Que amamos Y defendemos A los más vulnerables Con José Cambia la vida Eso Seguramente Pueden faltar cosas Así deben Faltar cosas Y habrá que seguir Profundizando Esa política Pero Yo no tengo Duda Que José va a ocupar En la historia De Tucumán Un lugar De privilegio Para haber Cambiado La pata Negativa Que venía Absorbiendo De los Tucumán De los Tucumán Durante muchos años Invitado Por el Partido Justicialista A dar una charla En el inicio De las tareas De capacitación De cuadros Y que a mí Me satisface enormemente Siempre hemos estado Ligados a esa tarea Yo creo que Aparte De lo que significa La formación pedagógica Que es Incorporar conceptos Aprender conocimiento En términos De la política Es imperioso Capacitarse De lo que significa El poder político Conquistar El poder político Discutir No solamente Nosotros como partido También los otros partidos Seguramente harán lo propio Estar con Aníbal Es un placer Siempre Porque debe ser Una de las mentes Más lúcidas Que tiene En nuestro país Como para poder Hacer una lectura De la realidad Así que El agradecimiento Que tenemos Porque Aníbal Viene al inicio De estas clases De nuestra Escuela De política Para tratar La problemática De la seguridad De la provincia Elaboró Un mapa Del delito Cuáles son Las zonas Más vulnerables Con el objeto De facilitar Los operativos Policiales El mapa El delito Que es una Radiografía De la situación Delictual Dentro De Gran San Miguel De Tucumán Poder Ir viendo Y determinando Cuáles son Las acciones Más efectivas Para ir neutralizando Y combatiendo La actividad Delictiva Lo estamos Terminando De diseñar Ya hemos Trabajado En algunas Jurisdicciones Tratando De poner Todos los Elementos Necesarios Para tener Una radiografía Real De la situación De la provincia Y bueno Y por supuesto Ir desplegando Los operativos En dos Jurisdicciones Ya lo estamos Haciendo Estamos evaluando En los próximos días El impacto Del operativo El objetivo De este ministerio Con acciones En concreto Siempre es Disminuir Minimizar Reducir Al máximo La operatividad De los delincuentes Que hoy Bueno Nos están afectando Con su acción Al día a día Hoy la modalidad O la facilidad Con la que cuenta Alguien que circule En moto Para cometer Un delito Hace Hace de difícil Muy difícil La tarea preventiva De todas formas Nosotros Estamos ya trabajando En operativos De control vial Llevamos En lo que va De un mes y medio Dos meses Aproximadamente 3.500 vehículos Secuestrados Y todos los fines De semana Y todos los días Realmente es Increíble La cantidad De motos Que se secuestran Algunas Que ni siquiera La reclaman Y bueno Por supuesto Eso Reforzado Con la operatividad Del 911 Con las comisarías Jurisdiccionales Y en este sentido Nosotros Ya hemos Mandado a la legislatura Un paquete de medidas Que creemos Necesarias Y fundamentales Para poder realmente Ser efectivos En esta lucha Más información La dirección De tránsito Realiza una campaña De educación Vial La cual está Destinada A conductores Y peatones La misma Tuvo lugar En el centro De nuestra capital Campaña De concientización Para todos los conductores En general Y peatones Porque es importante Que los peatones Se concienticen De que en las esquinas Se debe cruzar Donde está La senda peatonal Si en muchas calles No existe pintada No es tan pintada En todas las esquinas Existe la senda peatonal Aunque no estuviera pintada Los conductores Tienen la obligación De disminuir La velocidad En todas las esquinas Porque sabemos Que es uso prioritario Del peatón El cruce En las esquinas Es muy común Lamentablemente Ver a motociclistas Que pasan En el semáforo Con una de tantas infracciones Así es Falta de concientización Si bien Educación Vial Existe Nos ven constantemente Trabajando Hoy por hoy Disminuyeron un poco O sea Los accidentes De motos Estamos trabajando Tratando de concientizar A los motociclistas Que el uso del casco Es importante Respetar el semáforo Que Lo cual Sabemos que Los peatones Tienen su prioridad De paso En las esquinas Ellos Al tener la luz verde Inclusive Teniendo luz verde Deben disminuir La velocidad Y si tienen que detener Deben detenerse Respetando el cruce Del peatón Pero así Tomar conciencia Los peatones Y las personas Que caminan Que también deben Respetar el semáforo Cruzar en el momento Que le indiquen ¿Qué consiste La campaña Específicamente? Bien Desde ayer Estamos haciendo La campaña Colaborando La campaña Esta se llama O sea Cuidemos al turista Protejamos al turista Trabajando Apoyando A la competencia Que hay Viste El campeonato En termas de río En motoship En termas de río hondo Entonces nosotros Estamos haciendo Esta campaña Un poco Protegiendo A los turistas Porque sabemos Que acá Tucumán Está lleno de turistas La capacidad hotelera Rebalzó ayer Y bien Estamos trabajando Por eso mismo ¿Trabajan todo el año? ¿Toman conciencia Con estas campañas? Porque uno sigue Viendo motociclistas Sin casco Que llevan Dos, tres personas Niños Sin ningún tipo De protección Bien Si Años anteriores Estamos viendo Que se concientiza Un poco más Hay más cantidad De gente Que usa el cinturón De seguridad Si bien Constantemente Hacemos las campañas Durante el año Hacemos campañas Nos van a ver acá Y en otros puntos Estratégicos De nuestra ciudad Y tratamos De concientizar a la gente Ya eso queda En los conductores Queda en el peatón Pero de que Hay educación vial Estamos trabajando En las escuelas Inclusive Estamos dando charlas De educación vial Ya se viene El 10 de junio Que es el día nacional Del tránsito Y trabajamos Con todas las escuelas Hacemos O sea que Nosotros estamos Brindándole La capacitación Concientizando A la gente Ahora ya queda En el conductor De captar Esta concientización Y de tratar De cumplir Con las normas Establecidas Muy bien Ya está con nosotros El doctor Sagarece Con muchas ganas De hablar Como siempre Doctor ¿Cómo va? Buenas noches ¿Todo bien doctor? Todo bien Por suerte En este último viernes Del abril Del 2014 ¿Qué le pareció La declaración De Bianchi Del pitanazo? Bueno Bianchi Ya es inimputable Pobre Todas las glorias Pasadas Él tendría que Defender todo eso E irse De buena manera No fue No le fue bien En esta tercera La soberbia Sí Y bueno Es la declinación De los seres humanos Que él no se da cuenta Y lamentable La noticia De Tito Vilanova Sí Realmente Una excelente persona Y un buen técnico Que fue Todos los inferiores Bueno Fue el que lo puso A Messi Era muy chico Por eso Todas las inferiores Y a todo El equipo Del Barcelona Que evidentemente Para la próxima temporada Va a tener que renovarse Bien doctor Vamos Bueno El próximo domingo 27 de abril Va a ser una fecha Cumbre en la historia Del cristianismo Nunca Nunca hubo Ningún día Igual En la cual Se va a canonizar A dos papas A Juan XXIII Que fue El primero Que permite La apertura De una iglesia Súper conservadora No nos olvidemos Que el último papa Canonizado Fue Pío X En el año 1954 Y también A la llave Que permite La apertura De un nuevo tiempo Que fue Juan Pablo II Después De la muerte Nunca esclarecida De Juan Pablo I A 33 días De haber asumido Ambos papas Realmente Han ido Permitiendo Por Juan XXIII Que la iglesia Venía de noches Oscuras Durante siglos Fueron 500 años De papas italianos Y que después Se ven obligados En el cónclave Del año 78 Que fue el año De los tres papas Pablo VI Juan Pablo I Y Juan Pablo II Ahí aparecía también Teresa de Calcuta Una mujer excepcional Dentro de la historia Del cristianismo Y ahora Y va a ser Bendecida Justamente Estos dos santos A partir del domingo Por dos papas Uno es el papa Que abdicó Benedicto I VI Y el actual papa El Francisco Que realmente Es una labor Excepcional Y se nota La labor Excepcional En las críticas Que está recibiendo Como Toda apertura Que se hace En esas cabezas Conservadoras Que quieren seguir Repitiendo Y produciendo El daño Que producían A la iglesia Así que bueno Esperemos que Toda esta época De oscurantismo Dentro de la iglesia Sea definitivamente Desterrado Y que La iglesia Tal como lo pide El papa Francisco Se vuelque Definitivamente A la misión esencial Que hemos recordado El domingo pasado En las pascuas De resurrección Que es Resaltar La figura De Jesús El Cristo Esa es la Cuestión esencial De la iglesia En las cuales Sus servidores Muchas veces Se han olvidado Tal como hemos comprobado Con tanto saqueo Al Vaticano Producido Por los propios Obispos Por los propios Cardenales Y Volcar todo eso A los pobres Del mundo Que es la misión Esencial De la iglesia Así que Realmente Va a ser Un día excepcional El próximo domingo A partir de las 5 De la mañana Ahora Argentina O sea Que más o menos 8 o 9 de la mañana Hora italiana Este En otro orden De cosas Y volviendo Lamentablemente A la corrupción Estructural De la Argentina El segundo De Sanini Que es el secretario De la presidencia Lucy Que justamente Fíjense en ustedes Con esto Del juez De cómo se va De cómo se va Complicando La trama Y Para detener Para detener El allanamiento De una de las Cuevas Principales En la capital Federal Así que Y está todo Siempre ponen A los peores hombres A los que nunca Ven las necesidades Del pueblo ¿Cómo pueden ver Que un jubilado Con 2.700 pesos ¿Cómo pueden creer A pesar de que hubo Mejoras y todo Pero 2.700 pesos Cuando la canasta Mínima está en 6.000 pesos Pero por favor Realmente Todo esto Es terrible Lo que está pasando Y si Como si esto Fuera poco Miren ustedes Los índices De la pobreza Que no lo quisieron Dar Ahora Esta semana Que lo tenían Que haber dado Porque pasa Un 40% Que es una cifra Es espeluznante Realmente Tremendo Y están ocultando Todos los datos Y no se informa Cuántos son los pobres O sea que Si fuera el 40% Estamos hablando De 12 millones De pobres En la Argentina Sobre una población De 40 millones Y fíjense Cómo mienten En todo Porque en estos Fines de semana Largo Dice Hay 2 millones De turistas Este Que han salido Del país Y la presidenta Se jacta de eso Cuando si fueran 2 millones Para empezar Que solamente Sería el 5% De la población Este No daría abasto Ni los hoteles Ni los medios De transporte Los ómnibus Los trenes Los aviones Porque sería Realmente Una masa grande Pero aparte de eso Lo que tiene que decir La presidenta Y lo que tendríamos Que decir nosotros Es que pasa Que no sale nada Nadie a veranear Porque los otros 38 millones No van ni a la esquina Ese es el mensaje Que hay que decir Y no solamente Que suponiendo Que fuera verdad Los 2 millones Que tampoco lo es Este ¿Qué pasa En un país De 40 millones Que solamente sale A veranear Menos del 5% ¿A dónde están Los otros 38 millones Que no puede Ir ni a la esquina? Esa es la realidad Del país Y por eso La disfrazan De falsos comentarios Y de falsas Este Declaraciones Rimbombantes Que no llevan A ninguna parte Como están viendo Por el tema Este De la pobreza Estructural En otro orden De cosas También En aras De los funcionarios Esto Jaime Va a ir A juicio Por el tren A Concepción No nos olvidemos Que ese tren Estuvo en el presupuesto Pagado De la nación Y que realmente Jamás Como todo el mundo Cualquier tucumano Sabe Nunca Jamás se lo hizo Así que esto Es tremendo Y el otro Tema Y para terminar Que el ex juez federal Manlio Martínez Está detenido Por crímenes De lesa humanidad Y que está En Villa Urquiza Esto viene También A ver Que alguna vez Esperemos que Todos estos jueces De la falsa democracia Como el señor Este albaca Que ya es mucho Decirle señor También vayan presos Se tarde Lo que se tarde 15, 20 años Pero todo lo que han hecho Y sobre todo Tapar la corrupción Estructural Que hay en la Argentina Tiene que ser declarado Crimen de lesa humanidad Muy bien doctor Muchísimas gracias Un gran saludo Al oficial de justicia Alves Que tuvo la previa De la columna Sí Y a la señora Añata Y a su hija Ida También que siempre lo ve Añata contra el vidrio A Alberto Ruiz Y su señora Y a A Ricardo Vega Y a su señora Fátima A Jota también A Jota Que anoche estuvimos compartiendo Ahí Así es Un duro cruce político Sí Sobre todo Eso es lo bueno De la noche Salimos todos mismos Pero se nevata Gracias El próximo lunes Bueno El último de abril El último de abril Semana corta Semana corta La semana que viene Bien Momento de compartir La pausa Nos queda material informativo También la columna De Fabiana Que ya está con nosotros Ya volvemos Elecciones El próximo viernes El próximo viernes Tampoco va a estar No Por el día de trabajar Tanto trabajo Guille Para mí La verdad que los descansos Son efímeros Me imagino Viajó usted El fin de semana pasado Claro Sí Estuvimos trabajando Allá De lejos Donde hay muchos hinchas De boca Bien Vamos a la plaquita Para esta información Si puede ser Entonces La juez federal Eva Palcio De Selemet Titular del Juzgado Federal De primera instancia De Comodoro Rivadavia En relación a la causa Tal Ha dispuesto a la modificación Del ofrecimiento De recompensa Por un monto De un millón de pesos Para quienes aporten Datos útiles Para la investigación O que permitan Dar con el paradero De Iván Eladio Torres Se estimará Su intervención Con carácter De urgente Elecciones En la UNT Como están Marchando las cosas Estuvimos Recorriendo Distintas dependencias Por suerte Está marchando Todo normal Están votando Dos estamentos Que quedaban Está votando El estamento No docente Que tiene 107 No docente Habilitado Para votar Y está votando El estamento Egresado Que tiene 2.296 Encriptos Este De acá salen Dos consejeros Directivos Para la facultad Que se sumarían A los nueve Ya elegidos Entre el día martes Y el día miércoles La respuesta de la gente Hasta aquí En la votación Es buena Sí En el estamento Egresado Casi está votando Un 70% Y en el no docente También ya casi Todos están votando Casi un 60 65% A partir de ahora Que han confirmado Los consejos directivos Y de ahí en más ¿Qué va a suceder? Y el paso que siguen Que van a integrar La asamblea General Universitaria Que va a ser La que va a elegir El rector El 16 de mayo La elección Del rector Ya tiene que quedar Conformada Con la asamblea Universitaria Con la asamblea Universitaria Nosotros Como te decía La obligación nuestra Como facultad Y como En el caso mío Como coordinador Llega hasta el día de hoy Muy bien Continuamos con Más información Y cambiamos ahora De tema Porque el defensor Del pueblo Hugo Cabral Hizo referencia A las repercusiones En lo que respecta La quita del subsidio Del servicio De gas Y explicó Cuáles son los trámites Que la gente Tiene que realizar Lo escuchamos entonces En esta nota Lo que dispuso La Secretaría De Energía De la Nación Es una quita Parcial de subsidio La quita va a ser Según La capacidad De ahorro Respecto al año anterior Y según Las categorías De consumo Hay ocho categorías Además Ha sacado Un listado De excepciones Para las familias Que encajen O cumplan Con esos requisitos No se les va a quitar El subsidio Son doce categorías Distintas Que tienen que ver Con la situación Socioeconómica Con cuestiones De enfermedad Características De la vivienda Entonces Es importante Por un lado Que los usuarios Conozcan Cuáles son Esas doce categorías Y que si se siente Que están comprendidos Entre esas doce Vayan a la oficina De gas nor Llenen el formulario Correspondiente Presente en la documentación Así No le impacta La quita de subsidio En la tarifa Y aquellos Que sientan Que No pueden Pagar la tarifa plena O sea Que necesitan Continuar con el subsidio Y no están Comprendidos En ninguna De esas doce categorías Pueden concurrir A la defensoría Para que nosotros Con un dictamen previo Gestionemos También la excepción Bueno Hay que destacar Que para participar De excepciones El trámite es manual No se realiza De manera automática Si no es automático Esto es lo que Es importante Que la gente sepa Tiene que ir a la empresa A gas nor Llenar un formulario Y a partir de ahí Recién A partir de ese día Les vuelven A otorgar el subsidio En los casos Que reúnan esas condiciones Muy bien En la siguiente nota Vamos a escuchar La palabra Del referente Del partido Unión y Progreso Social Estamos hablando De Mario Coltan Quien se refirió A la situación Por la que transita En estos momentos El Instituto De Previsión Social Criticó duramente La conducción Del mismo Quiero expresar Mi preocupación De una falta De decisión De actitud Y de asumir La responsabilidad Por parte De las autoridades Del Instituto Y de la propia Dirección Del Ministerio De salud De salud De la provincia Porque Si no se toman Ciertas medidas Esto va a ir En camino De afectar seriamente El funcionamiento De la institución En primer lugar Todos sabemos De que las prestaciones Médicas asistenciales En todo el país Se han incrementado A raíz De los ajustes Paritarios Y arancelarios Y en el subsidio De salud Por cada prestación Que uno solicita Tiene que abonar Un coseguro Que es equivalente Al 20% Del costo De la prestación El instituto Tiene un sistema De préstamos Muchas veces Pero Estamos en una Situación Donde Hay un nivel De endeudamiento Y de falta De posibilidad De los afiliados De acceder A las prestaciones Por el costo Por el impacto Que tiene Abonar Esos coseguros Que muchas veces En una cirugía En una intervención Clínica En una internación Que representan Algunas decenas De miles de pesos Tengamos en cuenta Que el 20% También compromete Al bolsillo De los afiliados Y estamos hablando De casi No sé si La cifra Se modificó Sustancialmente Pero de 300.000 Tucumanos Que se ven afectados Diariamente Con este inconveniente Y además Se va generando La acumulación De una deuda De los afiliados Con la institución Que compromete La propia Continuidad De accesibilidad A los servicios Y una cuestión Que me preocupa mucho Nosotros Durante la gestión En el instituto Lo que habíamos logrado Por la aplicación De políticas correctivas Era de que La gente Afiliada Al subsidio De salud Deje El hospital Público Deje lugar A la gente Que no tiene Cobertura En la seguridad Social Y tome Los servicios En la actividad Privada De la salud No quiero decir De que el hospital Público Sea malo Ni bueno Digo que El hospital Público Es para darle Lugar A la gente Que no tiene Ningún tipo De cobertura Los que son Afiliados A las obras Sociales Y al subsidio De salud Merecen Otro lugar Otra Ocupación En la actividad Privada Y no Ocuparle Lugar A los Tucumanos Que necesitan Justamente Del hospital Público Muy bien Y ahora Antes De la próxima Pausa Vamos a reiterar La información Que dimos Al comienzo De este bloque Porque la juez Federal Eva Parcio De Saleme Titular Del juzgado Federal De primera Instancia De Comodoro Rivadavia Ha dispuesto A la modificación Del ofrecimiento De recompensa Por un monto De un millón De pesos Para quienes Aporten Datos útiles Para la investigación O bien Permitan Dar el paradero De Iván Eladio Torres Es la persona Que tenemos En imágenes En estos momentos Recordamos entonces La recompensa Se ha modificado Por un millón De pesos A quienes puedan Aportar Datos De este hombre Muy bien Que carita De Eladio Complicado Si Bueno Va a estar Jorge En el próximo Bloque Jorge Vamos a ver Cómo va a estar El tiempo De una fin de semana Mucha gente Muchos turistas En Tucumán A consecuencia Del GP Que se va a estar El sábado Todo el fin de semana Todo el fin de semana En termas De Río Hondo Momento De compartir La pausa Entonces Ya volvemos Canonizaciones Juan 23 Y Juan Pablo II Ya volvemos La alegría de Cristo Que ha vencido Al pecado y a la muerte Con su resurrección Y queremos celebrar Esta Pascua así Reconociéndolo a Cristo 20 52 minutos Ya estamos En la parte final También va a estar Jorge Cruz Con los datos Del tiempo Y 21 horas Ariel Fernández Con vainilla Y limos Si señor Con que continuamos Daniel se va a realizar Este sábado La canonización De Juan 23 Y también de Juan Pablo II Un hecho histórico Muy importante Y vamos a ver En la siguiente nota Nosotros nos alegramos En primer lugar Felices Pascuas para todos Estamos celebrando El gozo de la Pascua La alegría de Cristo Que ha vencido Al pecado y a la muerte Con su resurrección Y queremos celebrar Esta Pascua así Reconociéndolo a Cristo vivo Resucitado En estos testimonios De santidad Juan 23 El Papa bueno Como se le solía decir Un Papa Hijo de campesinos De agricultores Un Papa humilde Sencillo Que se acercó A la gente Se acercó A los más pobres Siendo Papa Fue el primero Que empezó a salir Diríamos así A visitar Las parroquias De Roma En la visita pastoral Fue a los hospitales Fue a la cárcel Fue el que Tuve el encuentro Con los mendigos De Roma Es decir Unos gestos De muchísima cercanía Pero también De apertura Porque fue el Papa Que el Señor Lo inspiró Para que convocara El concilio Vaticano II Que ha venido A renovar A la iglesia Para ponerse En esto Es decir Darle una respuesta Al mundo de hoy Desde el Evangelio De Jesucristo Para volver a las fuentes Para volver nuevamente Al Evangelio Juan Pablo II Es el grande El grande Y el peregrino Podríamos decirlo Juan Pablo II Al ser elegido Con 58 años de edad Un hombre deportista Inteligentísimo Enseguida Pudo captar La necesidad De llegar a todos Así como Juan XXIII Fue saliendo A las visitas pastorales En las parroquias De Roma Juan Pablo II Se lo comió al mundo Se comió la cancha Justamente porque Salió Por todas partes Lo tuvimos aquí En Tucumán Rezando Frente a la imagen De la Virgen de la Merced Aquel 8 de abril Del año 87 Un calor impresionante Pero el gozo De encontrarnos Con el Santo Padre Con Cristo A través del Papa Y Juan Pablo II En aquella ocasión Nos habló a nosotros Los tucumanos Sobre la importancia De ser patria Nosotros Justamente por la declaración De la independencia Aquí en Tucumán Nosotros nos estamos preparando Para el bicentenario De la patria De la independencia Qué importante Que este signo Este testimonio De amor De entrega De cercanía De Jesús A través del Papa Juan Pablo II Volvamos a recabar A recapacitar Y a volver a meditar Y a pensar Esas palabras Del Papa De San Juan Pablo II Para que sigamos creciendo En vínculos En nuestra querida patria De la Argentina Para construir una patria Más fraterna Más justa Para que vivamos Y crezcamos En esos vínculos Es una alegría grande Es una alegría grande Desbordante de alegría Por la resurrección Del Señor Y este regalo Del Señor Para nuestra iglesia La canonización De estos dos papas Muy bien Tenemos más información Para completar Con esta jornada El próximo domingo Va a realizarse Una maratón Mascotera Organizada por La cadena Mascotera Justamente Y vamos a escuchar Entonces a Alejandra Palermo Quien nos invita A participar Esta maratón Mascotera Es un evento Que hacemos a beneficio Porque tenemos Un gran proyecto Este año Que es abrir El consultorio veterinario Gratuito Para todos los animales De la calle Cadena Mascotera Trabaja full Haciendo distintos Tipos de eventos Para juntar fondos Y uno de esos Es esta maratón Caminata Mascotera Solidaria Para festejar El día del animal Eso es fundamentalmente El propósito Ya que el 29 de abril El día del animal Dijimos el domingo Nos convoquemos En el parque En el palacio De los deportes Hagamos una caminata Una maratón Es algo único En Tucumán Está bárbaro Así que Se nos ocurrió así Y bueno Va a empezar Es el domingo 27 Como te digo En el parque 9 de julio Empieza a las 3 A las 3 de la tarde A las 15 horas Se convoca a las 15 Se corre a las 4 Hasta las 5 Tenemos dos bandas Elementos Rock Escasez Reggae Que van a estar cerrando El evento Y tenemos todo Un sistema de premios Buenísimo Que todas las empresas De Eucanuba Docchao Pedigrito Se han prendido En el evento Porque es un evento Mascotero a full Y solidario Así que vamos a estar Con todo ese domingo ¿Cómo puede colaborar La gente? ¿Se tiene que inscribir De alguna manera? ¿Puede aportar El dinero que Cada uno quiera? Esto tiene un costo De 20 pesos Que es la inscripción Te da la pechera De humano Y la pechera De perro Que la genera La gestión Eucanuba Por suerte Todo es donado Todo es a beneficio Por eso le pedimos A la gente Que si no tiene mascota Si no está entrenado Para caminar O correr un kilómetro Vaya igual Participe Porque vamos a estar Ahí toda la tarde También desparasitando También vamos a estar Dando animalitos En adopción Vamos a estar La verdad Va a ser un evento De concurrencia masiva La idea es que vaya Mucha gente Con sus mascotes Y pase una linda tarde Más allá De concursar o no La idea es que participen ¿Se ven muchos animales En la calle? ¿No? Sobre todo perros Hay muchísimos Cada vez muchísimos Pero por suerte Le digo a la gente Que se tranquila Porque tenemos Más de 20 22 grupos En Tucumán Y en el interior En Manantial En Lule En todos lados Donde están ayudando mucho Con los animales La verdad que Nosotros estamos Hace 5 años Y desde ahí Se han formado Ya como te digo Más de 20 Y están todos ayudando Algunos grupos Rescatan Otros grupos Hacen difusión Otros grupos Generan proyectos Otros grupos Cada uno se dedica A su cosa Y entre todos Vamos por los animales ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno, tenemos El aire muy húmedo En toda la parte Centro y norte Y tenemos avanzando Aire polar Que estaría Al oeste De Santa Cruz Ese estaría Influyendo El próximo domingo Hacia la tarde o noche Mañana vamos a continuar Con condiciones Muy similar A la jornada de hoy 3 y 11 Son los valores En el extremo sur 11 y 23 En la parte central 18 y 25 En la zona norte La máxima En nuestra capital 24 grados Se anotó A las 4 y media De la tarde 17 grados 5 décimos La mínima A las 7 de la mañana 9 y 64 La presión En hectopascales 19 y 5 La temperatura actual Y el pronóstico Indica mañana Como les dije Una jornada Muy parecida A la de hoy 17 y 25 Son las temperaturas Promedio De las temperaturas Mínimas y máximas En la zona de altura 2 y 21 Como en el caso De Tafi del Valle Pero el domingo Hacia la tarde o noche Cambian las condiciones Pasamos a tener Aire más frío Ocupando el centro Y norte del país Por lo tanto Prevemos algunas precipitaciones Y un posterior Descenso de temperatura Con una diferencia Muy marcada Con respecto a la jornada Que tuvimos Estas últimas Que fueron de Jueves, viernes Y la que va a ser De mañana Sábado Condiciones de tiempo De fresco Atemplado Vamos a tener De frío Atemplado A partir del domingo A la tarde o noche Será hasta el próximo lunes Gracias Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!